... Las voces navarras con más repercusión mundial son este año de oro. El gobierno de Navarra ha concedido la medalla de oro de la comunidad al Orfeón Pamplones, una entidad con 130 años de vida que ha superado con creces el objetivo con el que nació, crear un coro con gran calidad técnica. Muy satisfecho y sobre todo todavía asimilándolo, ¿no? Porque es una noticia que le ha recibido esta misma mañana de boca del presidente. Muy buenas tardes. El gobierno de Navarra quiere reconocer no solo su calidad musical, sino también el prestigio que con su repercusión internacional el Orfeón da a Pamplona y a Navarra. El premio se entregará el 3 de diciembre, pero hoy además se ha hablado de la propuesta electoral que la izquierda de Berchale ha lanzado a Aralar y Eusco Alcartasuna. Pache y Tabaleta ha asegurado que apuestan por Navai, una Navai, eso sí, abierta. El PSN dice que este anuncio evidencia tres bloques en Navarra y UPN ha pedido una respuesta contundente. El premio político, un día, un movimiento capturado, un movimiento viciado que no debería ser respondido afirmativamente. Que Nazarrabay es una estructura abierta, siempre lo ha sido, para las fuerzas que se quieran incorporar. Son las menos, pero cientos de mujeres siguen apostando en Navarra por el parto natural, parto sin epidural, sin abusar de los avances médicos, incentivando la propia naturaleza de la mujer. Sus defensoras dicen que no es volver al pasado, sino humanizar el alumbramiento. El 27 de marzo la Catedral de Pamplona ofrecerá su mejor cara. Será entonces cuando finalicen las obras de restauración del templo en la que nos hemos colado esta mañana. En los últimos meses han trabajado sobre todo la fachada y ahora el esfuerzo se centra en el interior. La sintonía entre el actor y la cámara clave para convencer a los espectadores. Es una de las teorías que el actor Carmelo Gómez compartirá con los alumnos de la Escuela Navarra de Teatro. En la celebración de su 25 cumpleaños, ofrecen cursos para actores con profesionales de prestigio. Osasuna sigue sin encontrar la fórmula para encarar los partidos fuera de casa. Ya no le sirve ni siquiera hacer méritos, porque siempre se cruzará en el camino algo que impida la victoria. Aralar y Ea han confirmado su apuesta por Nafarro, Nafarro Abay, pero no cierran la puerta a la izquierda a Berchale, que les ha ofrecido ir juntos en las elecciones. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Vera Villafranca. Tras el llamamiento de la izquierda a Berchale a los partidos nacionalistas, a Aralar y a Oiscual Cartasuna para conformar una opción única electoral en Navarra, desde Nafarro Abay han asegurado esta mañana que van a estudiar la petición en el seno de cada partido, aunque han reiterado su apuesta por la coalición como opción por el cambio político en Navarra. El ofrecimiento realizado por la izquierda a Berchale para que todos los partidos nacionalistas acudan a las elecciones de forma unitaria, obtendrá la respuesta de los partidos una vez lo analicen en sus órganos ejecutivos. Sin embargo, el portavoz de Nafarro Abay ha asegurado que Navarra sigue siendo la marca con la que tratarán de llevar a cabo el cambio político en Navarra, aunque ha dejado claro que la coalición está abierta. Nuestra apuesta es, Nafarro Abay, que nosotros tenemos como principio el cumplir todos los compromisos y los acuerdos que tenemos firmados, que Navarro Abay es una estructura abierta, siempre lo ha sido, para las fuerzas que se quieran incorporar cumpliendo los principios establecidos en Navarro Abay. Desde UPN, sin embargo, han pedido a Navarra y contundencia en su respuesta a la invitación realizada por la izquierda a Bersale. Entiendo que los partidos aquellos a los que han sido llamados, como son Alalar o como es Euskal Cartasuna, en definitiva, Nafarro Abay, pues yo espero que sean contundentes en sus respuestas, teniendo en cuenta que Batasuna, como digo, es una fuerza ilegalizada, teniendo en cuenta que ETA siga presente. Desde el Partido Socialista consideran que con esta propuesta de unión de los nacionalistas se visualizan más claramente los tres bloques que existen en Navarra en materia política. Cada vez se visualiza más los tres bloques existentes en Navarra, el bloque de derechas, el bloque progresista y el bloque nacionalista, que no tienen las cosas claras y que es un proyecto que está acogido con alfileres. Ahora los grupos políticos, llamados a compartir filas con la izquierda a Bersale, decidirán si aceptan o no el ofrecimiento, o cómo se articula este si, como dice Nafarro Abay, va a seguir siendo su apuesta para el cambio político, una apuesta ratificada ya por Euskal Cartasuna. También se ha pronunciado en este sentido el presidente Sanz, que ha asegurado que a Iaralar no deben aceptar esta oferta realizada por la izquierda a Bersale, porque no se pueden alcanzar acuerdos con quien no cumple la ley de partidos. El ofrecimiento se hace desde una fuerza política que en estos momentos está ligada a ETA, a la organización terrorista, conforme los tribunales de justicia, y por consiguiente ese ofrecimiento es un ofrecimiento viciado, que no debería ser respondido afirmativamente por Euskal Cartasuna y por Aralar. La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagaza Urtundúa, ha venido hoy a Pamplona y ha participado en una conferencia en la Universidad Pública de Navarra. Allí, en esta charla, ha asegurado que la banda terrorista ETA no se va a disolver, como si fuera una empresa de sociedad limitada, y ha insistido en que se trata solamente de una estrategia tramitada por parte de la izquierda a Bersale. Que las víctimas del terrorismo no van a marcar la política antiterrorista, pero tanto las víctimas del terrorismo como cualquier ciudadano tiene derecho a reglas claras de juego, y a que la política antiterrorista no cause especulaciones que generen dolor moral al mundo de las víctimas y a cualquier ciudadano de bien. Esto es aclarar de una forma clara y transparente si contemplamos un modelo de fin del terrorismo con o sin impunidad. Y en otro orden de cosas, el secretario general de los Socialistas Navarro, Roberto Jiménez, ha mostrado hoy respeto a la decisión del exparlamentario del partido, Carlos Cristóbal, de abandonar el PSN por la posición del PSOE en el conflicto del Sáhara. Jiménez ha agradecido el trabajo desempeñado en el seno de la formación. Todo mi respeto y además todo mi agradecimiento a la persona de Carlos Cristóbal por el trabajo desempeñado en los últimos años, 23 años o si en el seno del PSOE, obedece a una decisión personal y desde el sentido del PSOE la respeta. El jueves acaba el plazo para que el gobierno de Navarra y el PSOE alcancen un acuerdo presupuestario en el que ambos tendrán que resolver algunas diferencias en determinadas partidas. De momento, hoy ambas partes han asegurado que hay disposición de conseguir ese acuerdo. Nuestra mano está tendida para que haya acuerdo y lo que es evidente es que presupuestos va a haber. Si no se alcanza un acuerdo, pues porque pudiera haber dificultades, pues sencillamente habrá presupuestos y la aritmética parlamentaria determinará el contenido de los mismos. Bueno, vamos a verlo. Estamos ahí en un impas, insistiendo para que nadie se equivoque, que nosotros queremos que haya acuerdo. Hoy estamos precisamente iniciando este proceso. Bueno, ya lo iniciamos con anterioridad, pero hoy ya, desde el punto de vista técnico, pues se están barajando diferentes planteamientos, diferentes iniciativas, se va a conocer lo que el Partido Socialista pide y el Partido Socialista va a conocer lo que nosotros consideramos oportuno impulsar también y recoger en los presupuestos generales para hacer los mejores presupuestos para Navarra. Pero, repito, hoy es el primer día y hasta el jueves tenemos poquísimo tiempo, pero yo espero y deseo que al final pues resolvamos las diferencias que podamos tener y podamos decir a los navarros que tienen presupuestos. Y el portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, se ha manifestado sobre la entrada de Cajasol en el grupo Banca Cívica. Desde el Ejecutivo Foral han dicho respetar las nuevas directrices adoptadas por el grupo y han asegurado que en el Panorama Nacional de Reagrupación de Cajas la unión hace la fuerza. En este caso, como se suele decir, la unión hace la fuerza y la unión de este tipo de cajas que además nos hace una competencia directa a la hora de la territorialidad que estaban abarcando. Cuando uno busca la fusión o la unión o las estrategias comunes con otras entidades o con otros organismos se pueden dar situaciones de esta naturaleza que el que es más grande que uno pues pueda, quiera llevarse la sede de decisión a otra parte, etcétera. Y estimando la gran tarea musical que el Orfeón Pamplonés ha desarrollado a lo largo de su historia también teniendo en cuenta su calidad vocal y el reconocimiento que ha alcanzado no solo a nivel nacional sino también internacional lo que ha dado prestigio a la comunidad foral de Navarra se ha propuesto y se ha otorgado conceder al Orfeón Pamplonés la medalla de oro de Navarra. Ya lo han oído la medalla de oro de Navarra es este año para el Orfeón Pamplonés una institución centenaria en nuestra comunidad una distinción que será entregada el próximo 3 de diciembre en el marco de las actividades organizadas con motivo del Día de Navarra. El Orfeón Pamplonés fundado en 1865 suma más de 130 años de vida en los cuales ha logrado dentro del panorama musical una presencia y un prestigio nacional e internacional en el ámbito sinfónico coral. Conseguir que la música coral tuviera presencia viva en la sociedad era uno de los objetivos de sus fundadores algo que sin duda alguna ya se ha logrado. Hoy su presidente Javier Orella mostraba su gran satisfacción por la concesión de la medalla de oro. Muy satisfecho y sobre todo todavía asimilándolo porque es una noticia que yo la he recibido esta misma mañana de boca del presidente y en fin con una doble alegría en primer lugar por el galardón porque sea en nuestra tierra también y también por lo inesperado. El recibimiento del máximo galardón supone para el Orfeón un excelente colofón a la reciente gira por Estados Unidos. Esto casa muy bien con el propio objetivo social del Orfeón que es el cultivo de la música en todas sus manifestaciones y también el llevar el nombre de Pamplona y de Navarra a todos los sitios donde vamos. 400 socios integran esta institución de ellos 100 son voces hombres y mujeres que de forma desinteresada dedican buena parte de su vida a los ensayos y actuaciones de la masa coral. Dirige la agrupación Igor Ijurra que precisamente el pasado miércoles fue nuestro invitado en el programa Tres en Raya. Toda esa historia que hay detrás porque el Orfeón tiene muchos años y hay mucha gente que en su momento ha hecho unos grandes esfuerzos y gracias a ellos pues este coro sigue en pie. A lo largo de su historia el Orfeón Pamplonés ha interpretado las más importantes composiciones del repertorio sinfónico vocal y lo ha hecho junto con las mejores orquestas del mundo siempre combinando obras clásicas y renovadoras. Por esta calidad y ya desde 1892 el Orfeón ha obtenido reconocimientos y galardones muy significativos otorgados entre otros por el Gobierno de España la ciudad de Pamplona y el Departamento de Cultura a los que se suma ahora la más alta condecoración que otorga el Gobierno Foral. La medalla de oro es una de las citas del Día de Navarra pero no es la única. Los actos conmemorativos del Día de Nuestra Comunidad comenzarán un poco antes del 3 de diciembre el 22 de noviembre con las jornadas de Puertas Abiertas del Palacio de Navarra que se prolongarán hasta el día 5. Los actos más destacados se celebrarán el Día de San Francisco Javier el 3 de diciembre con la entrega de la medalla y la celebración religiosa en honor al patrón de nuestra comunidad. El programa incluye además el concierto Antología de la Zarzuela que interpretará en la Orquesta Sinfónica y precisamente el Orfeón Pamplones en Baluarte y el día antes el 2 de diciembre el Festival Joven Día de Navarra que presentan en la Neitasuna a Fito y Fitipaldis y al DJ Rudy Gorosquieta. El programa de este año será más austero que el de la pasada edición y contará con un presupuesto que no superará los 290.000 euros aunque su partida presupuestaria ronda los 360.000. La Escuela Navarra de Teatro está celebrando su 25 aniversario y por ello ha organizado un curso para actores que entre otros imparte el propio Carmelo Gómez. El conocido actor se encuentra estos días en Pamplona. El lenguaje y la práctica teatral y cinematográfica se dan cita en la Escuela Navarra de Teatro en un curso que imparten el actor Carmelo Gómez y el director Norberto López Amado. El mundo de la docencia ha roto en mi vida con eso. Me saca de casa y me pone en contacto con gente joven con una mirada de la vida distinta con una energía que de alguna manera la energía de la juventud la pierdes la vas perdiendo ganas otras cosas pero eso lo pierdes y es muy hermoso verlo cerca de ti recuperado. Bueno, pues decir una vez más que me lo estoy pasando muy bien y que me reactiva mucho este curso. El curso nace de un convenio de colaboración entre la Fundación INAAC y la Escuela de Teatro y participan en él un total de 17 profesionales y 6 oyentes. Estamos intentando impulsar este ámbito de la profesionalización con distintas iniciativas y podernos sumarnos a ella a través de la Escuela de Teatro con este curso pues no es sino un motivo más de satisfacción para nosotros y que espero se pueda repetir en próximos años desde luego. El curso dividido en dos sesiones explicará a los futuros actores y profesionales de este arte que la cámara tiene que ser amiga del actor. La cámara realmente es una radiografía excepcional para captar la mentira pero también capta la verdad y cuando la verdad está se potencia de una manera muy importante. Al finalizar el curso se llevará a cabo una grabación cuyo resultado será analizado en el mismo. La restauración de la Catedral de Pamplona finalizará el 27 de marzo. En los próximos días va a quedar ya al descubierto todo el frontón superior. Hoy nos hemos querido colar para conocer de primera mano cómo van las obras aprovechando la visita del presidente Sanchez, el consejero Corpas y la alcaldesa Yolanda Barcina. Nos subimos hasta las alturas y desde allí contemplamos una vista privilegiada. Vemos por ejemplo la exposición de las campanas en el patio del arcedianato todas excepto la campana maría que está siendo restaurada en la propia torre debido a sus... Bueno, parece que tenemos algún problema para escuchar adecuadamente esta información enseguida intentaremos retomarla ahora vamos a hablarles de otro asunto es difícil encontrar el equilibrio entre lo que eran hace años los partos en casa a lo que se han convertido últimamente un parto hospitalario totalmente tecnificado que pasa a tratar a todas las mujeres por igual por eso el Ministerio de Sanidad está promocionando el parto natural aunque son pocas las mujeres que todavía se animan a admitirlo. Y seguí empujando y empujando y empujando y al final ya pues pues bueno a base de mucho empujar llegó. Llegó ayer este pequeño de apenas cinco días y lo hizo por parto natural algo que muchos interpretan como una nostálgica vuelta al pasado parir sin epidural sin oxitocina parir sin esto y sin lo otro. Hospitalariamente y culturalmente hoy en día en Pamplona pues tampoco es que sean muchas muchas las mujeres que demandan este tipo de parto pero lo ideal es que desde la seguridad social se pueda ofertar la atención que la mujer lo desee. El parto natural es aquel que se produce gracias a la maravilla de la fisiología y en el que los procedimientos obstétricos se aplican únicamente en caso de necesitarlo. Es en definitiva lo opuesto al parto medicalizado en el que la tecnología sustituye a la fisiología de la mujer. Nosotras casi nos limitamos simplemente al acompañamiento de esa mujer y lógicamente si acuden al hospital pues controlamos los latidos del bebé para cerciorarnos que ese bebé está sano y que está bien que no le están afectando negativamente las contracciones. Defienden este tipo de parto como un modo de humanizarlo. No es volver al pasado sino recuperar la capacidad y la confianza en la propia naturaleza. Consciente de todo el proceso iba notando cómo iba pasando por cada fase por cada parte de la pelvis se notaba perfectamente y si no hubiera tenido epidural no me hubiera enterado de todo eso y es una pasada. Yo quiero eso yo quiero sentirle cuando va saliendo cuando pasa cuando ¿no? Humanizar y sentir el parto recuperar la capacidad y la confianza en la propia naturaleza y rendirse ante ella. Hoy por vez primera se celebra el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares una patología degenerativa que merma las fuerzas de quienes las padecen. Hemos querido conocer uno de estos casos de cerca. Gorka acude semanalmente a esta clínica de fisioterapia donde realiza ejercicios para que sus músculos no pierdan fuerza. La fisioterapia supone a día de hoy la única herramienta para frenar una enfermedad todavía muy desconocida. Básicamente es una enfermedad de problema de relajación muscular los músculos no funcionan como deben no pierdes fuerza y eso y básicamente la fisioterapia es fundamental para las personas que tienen una enfermedad como la mía o cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de enfermedad neuromuscular porque claro es que es la única forma de que nuestras enfermedades no vayan a más. Para él y personas en su situación es muy importante acudir a estas sesiones que son su único tratamiento posible. Tenemos que utilizar todos los campos posibles para que ellos vayan corrigiendo las posturas anómalas que se les van produciendo por la enfermedad entonces solemos utilizar mucho aparte de contactos visuales muchos contactos táctiles y mucha propia excepción. La sanidad pública les ofrece sesiones de fisioterapia 15 días al año algo insuficiente para ellos por lo que se ven obligados a gastarse unos 3.000 euros anuales por esto reclaman ayuda a instituciones y empresas farmacéuticas. Y ese dinero no tenemos dinero nosotros para eso entonces necesitamos ayudas pedirles a las farmacéuticas que son las que tienen dinero que investiguen porque tampoco se investiga. La celebración de este día puesto en marcha tras conseguir 15.000 firmas esperan que suponga un empuje a la investigación. Una mujer de 85 años ha resultado herida leve en el incendio de su vivienda en Tudela. El fuego que se ha declarado poco antes de las 9 de esta mañana se ha originado en el salón y pronto se ha propagado al resto de la vivienda ubicada en la calle Victoriano Bordonaba Gil de la capital Rivera. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Tudela y Peralta que han estado trabajando durante casi 3 horas. El resto del edificio se ha visto afectado por el humo aunque en principio no ha sufrido daños estructurales. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio Nómina te lo mereces de Caja Rural Osasuna ya no sabe cuál es la fórmula para ganar fuera de casa. La racha negativa ya le convierte en uno de los peores de todo el continente a domicilio. Esta vez el impedimento tenía forma de dos delanteros de lo mejorcito del mundo. Suele pasar que cuanto más se habla de una situación llega Osasuna para arreglar el desaguisado correspondiente. Le ocurrió este sábado con Forlán que se desquitó con dos goles después de más de diez partidos sin anotar. El uruguayo destrozó a la defensa rojilla con sus movimientos y encontró el socio perfecto en Agüero. Los dos marcaron las diferencias de un partido igualado. Lo que sí se ve es que el equipo sale a ganar y hace sus ocasiones de gol y también que jugamos fuera de casa contra el Atlético de Madrid o sea que no es un campo fácil ni mucho menos. Y ellos no nos han dominado en ningún momento pero ha resultado crucial la aparición de Forlán del Kun. Osasuna volverá a entrenar mañana para encarar el choque del domingo ante el Sporting. De nuevo la necesidad acucia a los rojillos porque acto seguido llegan dos compromisos complicados ante Atlético y Barcelona. Camacho no podrá repetir por quinta vez el mismo equipo por la expulsión de Monreal una más en los partidos de fuera de casa. Pues cuando jueguemos fuera de casa voy a entrenar más de un día con diez. Se espera que Camuñas se recupere para el choque del próximo domingo después de que el madrileño se haya perdido los últimos partidos por una lesión muscular. Pandiani deberá esperar al menos hasta la siguiente jornada. Y ahora pelota dos partidos de la liguilla de semifinales y dos resultados idénticos 22 a 17. Toman ventaja Barriola y Martínez de Irujo que se impusieron a González y Titín. Ahora ambos deberán enfrentarse entre sí. El que es el ganador habrá puesto casi los dos pies en la final del 4 y medio. Barriola y Martínez de Irujo se enfrentarán el sábado por la tarde en el Labrite Pampi. Este fin de semana nos ha dejado buen sabor de boca sobre todo en balonmano. Los tres equipos consiguieron el triunfo. El de Ixaco fue en Champions y le sirve para finalizar primeras de grupo antes de que se dispute la última jornada. Ixaco salió a la pista sabiendo de antemano que ya estaba clasificado para la siguiente ronda pero estaba en juego el liderato y se tomó el partido muy en serio comando el encuentro desde el pitido inicial y se llevó un triunfo justo. Ahora el reto para la última jornada es redondear un buen partido ante su afición espina clavada que tiene el entrenador Ambrose. Triunfo vital de la Maya Sport antes de encarar el próximo fin de semana la primera eliminatoria de la Recopa de Europa. Los dos partidos se jugarán en casa el viernes y el domingo ante un conjunto griego. Los albiazules se instalan cómodamente en la parte media de la clasificación. También fue decisiva la victoria del Elbeti Anaitasuna. Se habían acercado a los puestos de abajo y con los dos puntos de este fin de semana ponen algo de tierra de por medio. La víctima fue un histórico como el Vidasoa. La Peña Sport no deja el farolillo rojo del grupo segundo porque perdió de nuevo esta vez en Lemona y por la mínima. Los de Tafalla se descuelgan de la lucha por la permanencia ya que la desventaja es de seis puntos. Algo mejor le va últimamente al Promesas que se ha lanzado a la carrera por la permanencia. Una nueva victoria esta vez en casa le da alas a los de Merino. El filial está a la misma distancia del descenso que del playoff por el ascenso. Las que siguen en racha son las del Lagunac goleada al Oviedo Moderno y las amarillas que mantienen su posición de privilegio incrustadas entre los dos gallos del grupo la Real Sociedad y la Atleta. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Hemos comenzado el día con cielos en general despejados porque el viento todavía soplaba del oeste pero para esta tarde noche entra viento noreste con nubes y lluvia. Mañana chubasco sobre todo en el norte. Y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase tú seguro. Mañana en el Cantábrico Oriental y Pirineos estará nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados tendiendo a remitir. En el oeste de Galicia al principio estará nuboso con posibles lluvias débiles dispersas tendiendo a muy nuboso con precipitaciones débiles. De forma más débil se pueden extender probablemente al resto del noroeste peninsular al final del día. En el resto de la península Ceuta y Melilla predominio de poco nuboso con algunas nubes altas al final en la zona centro. En Navarra tendremos en la zona norte y noreste muy nuboso o cubierto con algunos chubascos en la primera parte del día más probables en Pirineos y vertiente Cantábrica con nieve en torno a los mil metros. En el este y sur nubosidad más abundante hacia el norte de la zona con disminución de la misma por la tarde o noche. En la zona oeste y centro estará muy nuboso o cubierto sobre todo hacia el norte de la zona con posibilidad de algún chubasco débil en la primera parte del día que será de nieve en torno a los mil metros. Los vientos del noroeste flojos o moderados fijándose del sur al final del día. Las temperaturas sin grandes cambios o el ligero descenso a las máximas. Y si ocurre algo inesperado hay cosas que no se pueden predecir tu futuro sí asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro Y ahora vamos con nuestro apunte ecológico el Ayuntamiento de Villafranca va a cometer antes de que acabe este año un proyecto de eficiencia energética en todo su alumbrado público. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas Iberdrola. Con esta iniciativa del Ayuntamiento de Villafranca se implantarán estabilizadores reductores de tensión de ahorro energético en varias calles de la localidad y se instalarán luminarias que sustituyan a seis focos halógenos además se reducirán las horas de funcionamiento se disminuirá la potencia y el número de farolas operativas con el fin de reducir la huella ecológica y minimizar el gasto energético de este municipio. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900-225-235 y contratar luz y gas Iberdrola. Y ahora sí que hacemos una parada de nuevo en la Catedral de Pamplona. Esta mañana hemos acompañado al gobierno foral a conocer de primera mano cómo van las obras de restauración. Nos subimos hasta las alturas y desde allí contemplamos una vista privilegiada. Vemos, por ejemplo, la exposición de las campanas en el patio del arcedianato todas excepto la Campana María que está siendo restaurada en la propia torre debido a sus mil kilos de peso. Dentro de poco la Catedral se irá despojando de andamios y telas y podremos comprobar el resultado de la restauración. Actualmente los trabajos se centran en el frontón inferior de la fachada en la cubierta de plomo del atrio y en las protecciones de plomo de las cornisas. También a la par se van ultimando los proyectos de la Casa del Campanero de modo que su instalación y montaje coincida con el final de las obras de restauración. Se están haciendo todas las labores de interior ahora que llega el invierno es buen momento y dentro va a albergar la fachada la Casa del Campanero un museo de la propia fachada de las obras que se han realizado de cómo se ejecutó en su día el proyecto el concurso que se hizo la polémica que hubo ya en su día y luego va a tener una parte importante todo el tema de las campanas que ya en el proyecto ha sido bastante importante. Cómo se puede llegar a acometer un proyecto de esta envergadura y comunicarlo a la gente que realmente se valorice se revalorice un patrimonio que pertenece a toda la ciudad de Pamplona y que cuando esté la obra acabada realmente ya pertenezca y lo tengan asumido como un valor propio. Y para ver el resultado final no habrá que esperar mucho la restauración concluirá a finales de marzo y se prevé que para el 27 de ese mes todo esté terminado a partir de esa fecha será cuando se abra al público. Ahora vamos a comprobar que hay muchas formas de hacer arte. El artista Tudelano Ismael Loperena está exponiendo su obra en la sala de exposiciones de la recién estrenada Casa de Cultura de Fontellas. Esta muestra que se puede visitar hasta el próximo 28 de noviembre deja patente que cualquier objeto es bueno para el artista. Majestuosos bodegones, rollos de papel higiénico o botas. Ismael Loperena demuestra en esta exposición de la Casa de Cultura de Fontellas que cualquier objeto sirve para hacer arte. Con esta colorida muestra el artista Tudelano quiere que el espectador se recree con sus obras y deje volar la imaginación. Hay temas de hace 10-15 años pero es un poco variaciones. Se pueden ver bodegones, se pueden ver pero dentro de unos contextos elementos de reciclado y bueno y a partir de ahí pues el espectador va digamos que va visualizando las cosas siempre hay una figuración mínima o no. El alcalde de Fontellas se muestra muy satisfecho con poder contar con un espacio de estas características en la localidad y de que el primer artista en exponer sea además un vecino de la misma. Yo creo que tiene que ser un orgullo para todos nuestros vecinos. Desde luego para el alcalde y su ayuntamiento es un orgullo pero inmenso. Ismael Operena artista del pueblo y pues hemos querido que fuera él el que fuera el primero que expusiera su obra y estrenar la Casa de Cultura. Esta exposición de la que pueden disfrutar tanto niños como adultos se podrá visitar hasta el próximo 28 de noviembre. Pues con esta propuesta cultural nos marchamos. Más noticias a las 9 de esta noche con Aino Hernández e Iván Albizu. Buenas tardes.